Bien, arrancamos entonces con la corrección del PP de Fungi plantar. En el punto 1 nos dice con respecto al reino Fungi, todo es correcto, excepto. ¿Por qué está incorrecta la que dice son todos pluricelulares? Porque algunos son unicelulares. ¿Cuál es el único unicelular que hay dentro del Fungi? Muy bien. Las levaduras. Bien, perfecto. Es decir, podríamos decir la mayoría de los Fungi son pluricelulares porque tenemos la excepción de las levaduras que son unicelulares. Después nos dice el 2, ¿cuál de las siguientes características es común al reino Fungi y al plantae? Ya sabemos que la correcta es la C. Recuerden que tanto Fungi como plantae se reproducen en forma sexual y asexual. Por ejemplo, qué sé yo, en su reproducción asexual ambos se pueden reproducir por esporas. Fungi también lo puede hacer por medio de fragmentación de las hifas. Plástidos. ¿Quién tiene plástidos? ¿Qué reino de estos dos? Las plantas, y por lo tanto son los que hacen fotosíntesis y por lo tanto son los que son autótrofos. Es decir, los hongos, justamente, tenían una pregunta más adelante que les decía si son heterótrofos. Miren la pregunta 4, nos dice, los hongos son heterótrofos y claramente todos los hongos son heterótrofos. Puntualmente por absorción. Pero tanto el que es parásito como el que es aprobio, cualquiera de los hongos, son heterótrofos por absorción. Entonces en la pregunta 2 que me están preguntando por los autótrofos, son las plantas. Son autótrofos o fotosintéticas las plantas. Vamos con la pregunta 3. Marque lo incorrecto respecto a las características de las plantas. Alto porcentaje de medicinas deriva de ellas. Son organismos multicelulares exclusivamente. Poseen crecimiento limitado durante toda su vida. Para producir oxígeno es necesario captar energía. ¿Qué dicen? Recuerden que las plantas tienen crecimiento ilimitado durante toda su vida. Por eso la C era la incorrecta. La 4 ya la vimos. Vamos con la 5. Señale la asociación incorrecta. Colmenillas y trufas, hongos venenosos, aspergilos, ascomicetos, clavices purpur y ergotismo, sacaromices cerevisia y levadura. Claramente las colmenillas y las trufas son hongos comestibles, no son hongos venenosos. Por eso la A era la incorrecta. Una célula de un hongo que produce dermatitis difiere de una célula de la piel por la presencia de pared celular. ¿Quién tiene pared? O sea, ustedes lo que tenían que hacer acá era comparar la célula de un hongo con una célula animal. Porque puntualmente es una célula de la piel. Entonces, ¿quién tiene pared? ¿La del hongo o la célula animal? La animal. La que tiene pared es la del hongo, que tiene una pared de quitina. La célula animal no posee pared. ¿Sí? Entonces, ahí tengo una diferencia. La célula animal no tiene pared. La célula del hongo o del fungi tiene pared de quitina. Núcleo. ¿Quién tiene núcleo? La animal. Los dos. Yo en esa me confundí, profe, porque, o sea, no entiendo por qué hay que hacer esa diferencia. O sea, yo pensé que había que ver en dónde estaba la dermatitis en el hongo para que la transfiera al animal. Lo que había que ver era de las características que te mencionaba ahí, qué tenían de diferente. Porque, por ejemplo, si yo te digo núcleo, lo tienen las dos. Porque las dos son células eucariotas. Entonces, tanto el animal como la del hongo tienen núcleo. Entonces, no es una diferencia, porque lo tienen los dos. Si yo te digo cloroplastos, el hongo no tiene cloroplastos porque no hace fotosíntesis, y la célula animal tampoco, porque tampoco hace fotosíntesis. Entonces, tampoco es una diferencia entre ellos. ¿Se entiende? Entonces, ustedes en la D creo que tenían como opción ADN lineal. ADN lineal tienen los dos, entonces son células eucariotas. Entonces, si los dos tienen ADN lineal, claramente no es una diferencia tampoco. La diferencia era que la célula del hongo tiene una pared, puntualmente de quitina, mientras que la célula animal directamente no tiene pared. ¿Se entiende, Martín? Sí, ahora sí, ahora sí, ya he entendido. No había entendido bien la pregunta, me parece. Claro, tenían que buscar la diferencia, o sea, es lo mismo que yo les hubiera puesto, en vez de hacerle tanto circo de la dermatitis, les podría haber puesto una célula del hongo. Se distingue de una célula animal por... Y ahí hubiera sido más fácil. Pero es básicamente lo que está preguntando la consigna. Vamos con la 7. Con respecto a las diferencias entre el fungi y el plantae, marque lo incorrecto. La célula vegetal tiene pared celulosa y el hongo de quitina. Todas las plantas son pluri y la mayoría de los hongos también. Plantas y hongos poseen citoesqueleto en su citoplasma. Eso es verdad, porque recuerden que ambas son células eucariotas. Las plantas no tienen mitocondrias y los hongos sí. ¿Cómo es esto correcto? ¿Quién tiene mitocondrias? ¿O los dos tienen mitocondrias? No, las plantas carecen y los hongos sí tienen. Los dos tienen mitocondrias. Tanto las plantas como los hongos tienen mitocondrias, porque es la organela que nos permite hacer la respiración celular. Es decir, es la organela que nos permite obtener el ATP. Entonces, tanto las plantas como los hongos van a tener mitocondrias, al igual que la célula animal. Ah, es que dice la incorrecta. Profe, en eso yo me equivoqué, porque ahora la acabo de ver, la acabo de revisar, y claro, usted me puso la incorrecta. Claro, eso siempre pasa, Kiko. Esos son errores de lectura que, bueno, con la práctica lo vamos a ir mejorando, ¿sí? Pero no es falta de conocimiento, sino que por ahí uno lee y está pensando en otra cosa, y bueno, uno se puede equivocar, ¿sí? Eso no es grado. Vamos con la 8. Los hongos carecen de clorofila y realizan la nutrición heterótrofo como los animales. Verdadero. Porque justamente el animal es heterótrofo y el hongo también, por más que el animal sea heterótrofo por ingestión y el hongo por absorción, pero son heterótrofos los dos. Entonces es verdadero eso. Existe un grupo de hongos responsables de la síntesis de antibióticos. Verdadero. Ese, si se acuerdan, era Penicillium noctatus. Y la C me dice, los hongos poseen características tanto del reino de las plantas como del reino de los animales. Y es verdad. Es decir, por ejemplo, los hongos tienen pared como las plantas, por más que uno sea de quitina y la otra de celulosa, y los hongos son heterótrofos como los animales. Entonces tienen características de plantas y de animales. Por eso todo era verdadero. ¿Se entendió? ¿Quedo una duda de este práctico? Bien. Entonces llegamos hasta acá con la corrección del ITP de Reino Fungi y Plantae.